Maldonado, ¿dónde está? ¿Peter? ¿Dónde se habrá metido Peter? No importa. Hola, Fer. Mike. ¿Puedo pasar? Mike, es tarde. Fer, recién son las nueve de la noche. Tú y yo no tenemos nada de qué hablar, Mike. Por favor, van a ser cinco minutos y después me voy, te lo prometo. Está bien, pasa. Te escucho. Fer. No puedo dejar de pensar en ti. En lo mal que me porté contigo. Y aunque ya te pedí perdón. Mike. Aunque ya te pedí perdón, siento la necesidad de pedirte perdón un millón de veces. hasta que vuelvas a ver en mí al Mike que conociste en Boston. Eso va a ser muy difícil, Mike. Por no decir imposible. me hiciste sufrir mucho. Me hiciste sentir muy poca cosa para ti. Una chiquilla insignificante que no merecía estar al lado de un importante hombre de negocios. eso no se olvida fácilmente. No puedo. Claro. Aunque te pida perdón, el daño ya está hecho, ¿no? Gracias por abrirme la puerta de tu casa y escucharme. Adiós, Fer. ¿Y si fue muy dura?